Dile Cuando estés con ella cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que no eres sincero, dile Dile que ya no la quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que ya no la quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con ella o te quedas conmigo Y no quiero seguir sufriendo cariño Mejor será que esta noche terminemos Ay mentiroso Cuéntale que ayer estuviste conmigo Díselo, díselo Y con las chicas de Alma deidad Alma deidad De mil verguanas Nueva generación Solo para ti Cuando estés con ella, dile Cuando estés con ella, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile que ya no la quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien amas, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con ella o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariño Mejor será que esta noche terminemos Ay, para todos los papitos de la clínica La Luz Que la pasen muy linda este domingo Hay seis producciones Y para el doctor Fermín Silva y esposa